Ahora está aquí con nosotros en piso Manuel de Batista que es médico de nuestra universidad graduada en la Facultad de Medicina y vamos a estar hablando un poco con él sobre la situación de la salud pública en la región, sobre todo aquí en La Plata, porque Manuel le escribió una carta a nuestro presidente contándole cómo se trabaja en el día a día. ¿Cómo estás Manuel? Bueno, buenas tardes. A pesar de todo, ¿cómo estás? Y bueno, bien, bien. Bueno, Manuel, contanos, en principio esta carta que le escribiste a Macri, contanos un poco el detalle, si tuviste o no respuesta. Bueno, no, respuesta más que de los propios compañeros míos y bueno, de algunos medios que se han hecho eco de lo que se plantea en la carta, no he tenido, por lo menos desde el punto de vista oficial, tampoco era que esperaba una respuesta, digamos, personal, por decirlo de alguna manera. Yo pertenezco al gremio de la CICOP, soy miembro ahí en el ROSI y en realidad el reclamo es un reclamo no solo de la CICOP, es un reclamo colectivo. Ayer hubo una marcha que fue multitudinaria a Plaza de Mayo, donde muchos profesionales y no profesionales y movimientos sociales y demás se movilizaron por la salud pública y en definitiva un poco el reclamo es que se tenga en cuenta la situación de la salud pública en la Argentina en un momento donde el gobierno ha, digamos, lanzado un ajuste en todos los sectores, pero que entendemos que el recorte en salud no hay que hacerlo. Es algo primordial como es la salud, ¿no es cierto? Pasar de ministerio a secretaría se le quitan un montón de fuerza a esas políticas de salud. Sí, eso hasta, si bien tiene algunas implicancias incluso desde lo presupuestario, uno podría decir, bueno, tiene que un contenido simbólico muy importante porque es, digamos, ver en qué lugar, digamos, de las prioridades de la política del gobierno está la salud pública. Yo, una de las cosas que planteaba en la carta, que en realidad es un poco tratar de hacer una analogía entre lo que es la política sanitaria, volver a 60 años atrás en política sanitaria, que es quedarnos sin ministerio, con que, bueno, si te tengo que atender te hago un tratamiento de hace 60 años y no lo que se usa ahora, ¿no? Es un poco lo que simbólicamente termina generando esta degradación del ministerio de la secretaría. A su vez, en una situación donde no hay ningún tipo de diálogo abierto con el gobierno, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el gobierno de María Eugenia Vidal convocó una sola reunión en abril, una sola reunión paritaria en la que el único tema, si bien nosotros tratamos de que no se discuta solamente lo salarial, el único tema que se trató fue el salarial, que era una propuesta del 15%, ridícula porque hoy estamos arriba del 30% de la inflación, pero además no se trataron los problemas edilicio, no se trataron los problemas recursos humanos. Hoy un profesional que ingresa al hospital como cargo testigo está cobrando 24.000 pesos y la línea de pobreza con la inflación debe estar alrededor de los 22.000 pesos. Sí, y hablar que los médicos pasan, sobre todo los que recién ingresan, los chicos pasan todo el día ahí, pasan más de 24 horas en las guardias y más, pero tenemos estos números reflejados en un informe, así que lo vemos y seguimos aquí. La salud pública bonaerense, 22 millones y medio de pesos es el presupuesto de salud bonaerense del año 2016, 29 millones y medio de pesos fue la proyección de gastos para el 2017, sin embargo de los 77 hospitales públicos provinciales, 53 necesitan una inversión en infraestructura y 33 de manera urgente, 53.000 son los profesionales de la salud en la provincia, pero se estima que faltan 3.000 profesionales más para cubrir los puestos necesarios en los hospitales públicos y 300 guardias del interior, todo esto para darle el servicio de salud a un 35% de los bonaerenses que no tienen obra social. En números. Nos estamos viendo por el informe, la verdad que en números que alertan y que marcan la grave situación en la que estamos pasando justo en materia de salud. ¿Cómo es trabajar en el día a día en el Hospital Rossi? Bueno, digamos que una de las cosas que yo planteo hoy en la carta es que se hace muy cuesta arriba y no solo tiene que ver el cuesta arriba que se hace trabajar con lo salarial. Por eso te decía hoy, nosotros lo salarial siempre ha sido un reclamo y es un reclamo, pero hay una de las cosas que planteaba el informe que ha sido noticia en todos los últimos meses, tiene que ver con las situaciones edilicias. O sea, hoy un profesional incluso se podría llegar a decir que pone su vida en riesgo cuando va a trabajar porque no nos olvidemos que se cayó un ascensor con un paciente y un camillero en Lanús. Por ejemplo, en el Rossi tuvimos dos incendios en los últimos tres meses. Se inundan o se cae algún techo. Distintos hospitales de la región nomás, sin hablar del conurbano y demás. La noticia, los grandes medios no se difunden. Exacto. Y después de lo que ha sido la situación de la escuela de Moreno, creo que nadie tampoco quiere quedar cómplice de esta situación. Entonces, obviamente, empezás a ver cosas que siempre estuvieron mal o que siguen estando mal y que ponen en riesgo. Y esto que decía también, no solo profesionales hace falta en los hospitales, sino no profesionales y demás, hace que muchas veces uno termine, digamos, teniendo que suplir las tareas, no de lo que uno entró a hacer al hospital, sino termina haciendo otras cosas. Y se va generando un cuesta arriba porque uno podría decir, bueno, yo entro a trabajar por 24 mil pesos, pero entro cómodo, sé que están los insumos, que voy a poder darle la atención que necesitan a los pacientes. Y uno termina barajando pacientes, tratando de sacar. Nosotros, por ejemplo, en el servicio de cirugía, que yo estoy cirujano y trabajo ahí, tenemos una lista de espera que es muy difícil bajar la de los seis meses. Claro, es terrible. Uno se tiene que operar y hay que esperar seis meses para poder tener un turno. ¿Qué pasa con estos pacientes que además ya vienen con toda una carga psicológica? Sí, y a su vez otra cosa que decía el informe, 35% sin obra social en un contexto donde cada vez más gente se está quedando sin obra social. Porque, bueno, los despidos, las suspensiones, todo lo que se ve en el día a día que sucede desde el punto de vista del ámbito laboral, hace y repercute en que gente deje de pagar su prepaga y caiga al hospital público. Y no obstante eso, todos somos usuarios potenciales del hospital, aunque tengamos la mejor prepaga, porque si vos tenés un accidente acá en la esquina, la ambulancia que te levanta te va a llevar al hospital público. Exacto. Estos días también se realizó un paro y nosotros estuvimos en el hospital San Martín hablando con algunos de los integrantes, con médicos y enfermeras. Lo vemos. Faltan gasas, como decía la compañera, pero faltan otros elementos básicos. Un día faltan guantes, otro día falta alcohol, otro día faltan abocat, que son esas agujas para poner en las venas. La compañera es enfermera y sabe muy bien lo que es estar en las salas, solas, sobrecargadas. Salas que por cantidad de pacientes deberían tener 3, 4 enfermeros o 5 enfermeros y tienen un enfermero, sobre todo en algunos turnos del hospital. La falta de enfermeros hacen que hoy estén cerrados quirófanos. Hay 16 quirófanos en condiciones de funcionar y funcionan 4 en el hospital San Martín, lo que condicionan largas listas de espera para los pacientes. Creemos nosotros que hay un tema de fondo y un plan sistemático para el desmantelamiento de la salud pública. Ese plan sistemático se llama cobertura universal de salud. Nada se puede esperar del Fondo Monetario Internacional y es el plan del Fondo Monetario Internacional. Sí, yo me formé en una facultad que a su vez estaba muy de espalda a la situación del sistema de salud. Bueno, fue la histórica Hoja de Robles, agrupación legendaria que dirigió durante más de 25 años la facultad. Y bueno, en ese contexto uno se fue formando y tratando después de poder llevar sus convicciones a la práctica de la medicina. Creo que hoy la facultad está en un momento que no tiene que desaprovechar, que es un momento histórico desde el punto de vista de que se logró en una confluencia muy heterogénea, tanto estudiantil, graduado. Yo participé del Frente de Graduados que desbancoja de Robles y se pudo abrir una ventanita que creo que no hay que desaprovecharla y hay que saber poder mantener esa heterogeneidad en un equilibrio que necesita esa facultad para salir adelante. Porque, bueno, creo que nadie tiene la vaca atada en este tema. Sí, entiendo que ha tenido muchas cosas positivas desde el punto de vista de poder relacionarse incluso con las entidades gremiales, con las entidades que hacen, digamos, que participan de la vida de los profesionales médicos por fuera. Y hay todo un desafío respecto de cómo se reincorporan todas las carreras que no son las carreras médicas, que entiendo tienen que tener un rol preponderante dentro de la facultad. Si bien venimos de muchos años del modelo médico hegemónico en lo que hace a la formación, lo más necesario para la atención de salud a la población no son la cantidad de médicos, si bien es fundamental que haya médicos. Sí, la calidad, más que nada. Sí, y además la cantidad de enfermeros, de obstetras, de, bueno, digamos, hay una cantidad de carreras que tendrían que tener un crecimiento rápido y... Sí, seguro. Y por esto, con esto vamos cerrando, Manuel, hoy fue noticia de que en hospitales públicos de aquí de La Plata, precisamente en San Martín, los chicos que están haciendo las prácticas no tendrían más lugar. ¿Qué traería esto como resultado? ¿Dónde se van formando? ¿Son sus primeras armas con el contacto de los pacientes? Bueno, yo creo que, digamos, ahí también tengo entendido que ha habido algunas reuniones para poder destrabar este problema. Creo que es algo que tenemos que aprender de los lugares del mundo que mejor medicina tiene, en donde el alumno desde el primer año está insertado, obviamente no atendiendo, ¿no? Pero está insertado dentro del sistema de salud. En esos lugares uno puede ya directamente, una vez ingresando a la carrera, saber dónde va a desarrollar su profesión. Creo que hay que hacer un esfuerzo por unir, digamos, unir las necesidades propias de los hospitales sin significar que los chicos vayan a cubrir los baches que el hospital o que el sistema de salud tiene que cubrir. No, lógico. Pero son muchos años que el chico le dedica al estudio que está perfecto y además permanentemente hay que actualizar, pero casi pasan diez años, ¿no? Hasta que tienen el título con la especialidad y bueno, esto que hablábamos hoy, pasan muchas horas y más en este contexto donde los hospitales están cayendo a pedazos. Seguro y además, digamos, hay una cuestión que es básica, que tiene que ver con interactuar con los pacientes. Eso no te lo enseña ningún libro. Aprender a hablar, a entenderte, a lograr empatía con los pacientes se hace practicándolo. Obviamente tiene que ver, digamos, cómo transmitir una fea noticia a un paciente. Eso no lo dice ningún libro. O podés leer cualquier libro de la carrera y ninguno te dice cómo se le transmite a la mujer de un paciente que el paciente se murió. Bueno, eso no está escrito en ningún lado. Todo eso se aprende estando, digamos, y de tus propios colegas. Por lo tanto, hay que avanzar en que las prácticas continúen. Seguro. Bueno, gracias Manuel por venir. No, gracias a ustedes.